Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo chisme sumo de esta semana. Muchísimas gracias a los que se están suscribiendo en el canal, a los que van a mi Instagram, porque ahí tenemos noticias todos los días. Y también a los que me hacen estos bonitos edits. No se olviden que también en TikTok estamos pendientes a todos sus comentarios. Y por supuesto, a sus etiquetas. Hoy tenemos la información que estás buscando. Sí, ya se fueron de viaje y ahorita te lo cuento. Pero vamos a empezar entonces, porque la amiga Charly estuvo probando disfraces para celebrar el Halloween. La cosa es que la empayamos celebrando el Halloween con Nessa. Ok, todo bien, pero después volteamos y vemos a Olivia Rodrigo junto con todas ellas. ¿Cómo? Alguien que nos invita a esa fiesta de Halloween también. El Bray se quedó bloqueado. Resulta que una celebridad como Mia Khalifa, así como dice el TikTok también, lo bloqueó. ¿Qué le habrá dicho? ¿Qué le habrá puesto? Ay, no sé, amigo Bray, espera que te bloquee de esa manera. Aquí una personita estaba criticando el nuevo tren de Mitch y le pone, ¿En serio ya no saben ni qué hacer? Bueno, ella puso en hashtag humor, por si acaso. Para que nadie se ofenda. Bueno, pero sus caras como que no les gustó mucho a la gente. Entonces, la misma Carol, como esa amiga de la Mitch, salió a defenderla. ¿Puedes hacerlo mejor? Le dice. Ella le pone like porque obvio puso abajo humor. Pero amiga, tu cara no ayuda. Tu cara sí me da como de antipática. ¿Qué vamos a hacer? Y ahora me salen los bromistas, o sea, Mont con Edwin, que posiblemente la Mont ande embarazadita. Que se viene una Montcito, un Edwincito. Los rumores dicen que Mont está embarazada. Y acá le ponen los rumores dicen que hoy se fabrica un mini Edwin. No sé. ¿Cómo piensan esas cosas ustedes? Nos vamos al chisme peruano porque me estuvieron etiquetando. Y yo sí me sé de esta historia, obviamente. Resulta que la Hazel, Hazel, está con su ex, la Natalia de la Flor. Entonces, la gente de excepción total. ¿Qué te pasa, Hazel? Tienes un problema. Eso es dependencia. Porque no habían terminado bien por toda la historia que sabemos detrás. Pero ahora la Natalia dice que, ¿qué? ¿Qué les pasa? Si nosotros estamos bien, pero aclara al final que solamente se están viendo como amigas. Y nos hacíamos año entre las dos, pero ya aprendimos. Cada quien sube por su lado, cada quien sube haciendo sus cosas, conociendo gente, bla, 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 bla. Y ya como que estamos súper bien. Como amigas, obviamente. Y estamos súper bien, por eso... Ay, es que de la nada. Ni siquiera nos conocen y nos dicen inmaduras. Nos ven 15 segundos en un video y ya. ¡Son inmaduras! Es más inmaduras lo que comenten, Hazel. Sí. Lo peor es que la mayoría de mis señores no tienen 5, 6, 7, 8, 10 años. La mayoría tiene mi edad. No tienen que estudiar, no sé, o hacer deporte o sus amigos. A todo esto preguntaban, ¿y dónde está la bichota? ¿Dónde está Valeria? Que era la que supuestamente estaba en algo con Hazel por todos los videos que veníamos viendo. Y le fueron a decir, oye bichota, ¿ya te enteraste de que Hazel estaba con su ex, la Natalia de la Flor? Y ella misma explica de que le dejó de hablar porque no le hacía bien hablar con Hazel. Ya que Hazel estaba en otra cosa por los Estados Unidos. Es que, o sea, yo estaba hablando con Hazel todo normal cuando yo recién llegué a México. Eso de que... Ya, ya, solo voy a resumir, ¿ya? Lo único que voy a decir es que sí estamos hablando cuando yo recién llegué a México. Hablábamos todo normal, bla, 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 bla. Ella en Estados Unidos empezó a hacer X cosas y yo dije, ¿sabes qué? Está bien porque nosotras así estamos lejos, normal. Pero ¿sabes qué? Ahí me daña. O sea, yo no quiero hablar con alguien que sé que realmente no me hace tan bien hablar. Entonces le dije... Ya, entonces, ¿sabes qué? Esta persona ahorita no me está haciendo bien. No significa que es una mala persona, pero no me está haciendo bien. Entonces le dije, ¿sabes qué? Ya quiero dejar de hablar completamente contigo. Y entonces me dijo, ok, parecimos siendo amigas. Y yo, ok, ya, sí, somos siendo amigas, pero quiero dejar de hablar contigo. Entonces a los días me dice, oye, voy a ir a México en Halloween, en Halloween, en Halloween. Y yo de, para esto, hemos quedado antes, antes. Ya, cuando vengas a México te quedas conmigo. Y este, al final, o sea, cuando ella me dijo, oye, voy a ir a México, yo realmente ya no quería hacer nada de ella. Entonces le dije, pucha, qué bien, qué bien que vengas a México. Y bueno, o sea, como no se queda conmigo, habrá buscado otro lugar para quedarse. Y ya, entiendes, porque hay gente que no puede estar sola. Pero bueno, no me está haciendo mucho. Y ya, entiendes, porque hay gente que no puede estar sola. Pero bueno, no me está haciendo mucho. Al final le tiró su chiquita, ¿no? Para la Natalia y para la Hazel. Igual, después salió la Hazel a decirte que ella puede hacer su vida. Sea aquí, en la India o en los Estados Unidos. Bueno, y no puedo poner la grabación de Hazel porque tiene una música ahí que me acaba de detectar derecho de autor. Más o menos dice que las cosas con Valeria terminaron ahí, terminaron bien. Que ella lo sabía, que no hay ningún conflicto, que ella puede hacer su vida lo que quiera. Que sí, que estuvo conociendo a alguien. Que Valeria también tenía sus cosas por ahí en México. Entonces no debe quedar nada de malo entre ellas. No sé si era verdad que andaba en otra cosa por allá, por los Miamis. Chisme peruano a la orden. Jamás pensé que iba a regresar con la Natalia de la Flor. O sea, yo pensé de verdad que le gustaba la bichota. Por otra parte, pues, la Carolina es la nueva integrante de la casa Thriller. Ella puso un tuit que está ahí muy contenta de llegar a la nueva casa. Igual ya Nicole nos había comentado un poquito de que ella iba a llegar. Y pues la amiga JJ quema literal a Nicole y a Fede. Dice, podré quemar el arroz, pero nunca mi amiga que se sigue comiendo a su ex. Ay sí, atrapados. Dice, ayuda, ayuda. Pero Nicole le pone te amo. O sea, ella la toma con humor. Obvio, si están que se besan y se besan por todos lados. Nosotros los hemos visto, manos, los hemos visto. Ponen ahí sus comentarios amorosos. Todos dicen, ay, mi novia, bueno, mi exnovia, ¿no? Como para recordar que ya no están, que nos quede claro. No, no nos queda claro todavía, lo siento. Y la melipanda dice, ¿no? Nicole con Fede y otra quemada más. Fer con Stevex y Jimena y tuyo. ¿Para cuándo, no? ¿Para cuándo el novio? No sé, pero así como a Jimena también le gusta quemar, a ella la quemaron porque ahí se ha molido a entender de que a JJ le puede gustar libardo en secreto. Mucho dinero, soy rica. Me puedo comprar una casa ahorita si quiero. Y ustedes, plebes, claro que no pueden, quisieran ser yo en este juego. ¿Sabías que le ibas a estar en una isla ahora? Sí. Perdido. Y vas a ir a buscarlo. Yo ya sé todo lo que pasa, yo ya sé qué está pasando. Mira, gané, ya gané. Estoy recogiendo mi premio. Hijo de puta, estoy... Nada más porque estamos en live, porque si no... ¿Qué? Ayer me dice Samuel... ¿No te ibas a disfrazar con libardo? Y yo, sí, pero... Ni siquiera voy a pasar Halloween con libardo. A disfrazar. ¡Ya, Samuel! Ven, 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 te voy a decir algo. O sea, me pareces fan de un ship. ¡Ven! No, es que me da miedo de... No, 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 te voy a contar algo. Te voy a contar algo, neta. Hablar. No, ven, ven. Por otro lado, Nahuel, ¿se acuerdan de Nahuel? Bueno, el Nahuel salió tranquilo, ¿no? Tranquilo a conversar y a decirle que él nunca tuvo nada con el Kuno. Que él está mintiendo. Que nada de intimidad, nada de besos. Era un ship falso. Ok, bueno, primero que nada, lo de Kuno y lo mío fue un ship. Puro y exclusivamente contenido. Un ship que fuera pactado por los dos. Por lo cual yo después de toda la discusión que hubo, nunca más lo volví a nombrar. Que lo esté nombrando ahora es simplemente porque él me nombró a mí y me voy a defender por todos los comentarios que hay. Ya que es alguien que entre más alejado esté de mí, mejor. Él anda diciendo que estuvo conmigo íntimamente. Cuando la realidad es que nunca estuvo conmigo. Y eso lo juro y perjuro por mi mamá. Y andar diciendo eso me parece asqueroso. Porque a mí me viniste y me dijiste que estuviste con tales personas para convencerme de que yo esté con vos. Y eso no se hace. Hablaste de mi propio hermano. Que igualmente, ponle que pase eso. Vos no tenés por qué andar divulgando lo que hiciste con otra persona. Porque capaz que la otra persona es privacidad de él. O de ella. Entonces es muy mal de tu parte. Como se nota que te vendés por un poco de vistas. Y después andás diciendo de cuando Joaquín no estaba en México, yo le fui infiel con vos. Estando ella presente y yo saliendo todo el tiempo con ella. Eso es algo que nunca pasó. Pero bueno, en fin. Me parece que sos vos el que no supera y el que tiene que hablar de otras personas para tener visto. No sé, amigos. No sé. Esto sí me confunde. Porque ustedes saben de que usualmente cuando Kuno habla, es cierto lo que dice. Sí, Kuno a veces lo diga de una manera que no se debe. Y lo tira. Así nomás, a las finales, a los meses, llega a ser cierto. Pero también le doy la razón a Nahuel. De que se hubiera pasado o no hubiera pasado porque Kuno está diciéndolo. ¿Ustedes qué creen? ¿Hubo toqueteo? Donde sí hay bastante, pero bastante amor. Amor en otro. O sea, no puedo decir más cosas, amigos. Ustedes me entienden ya, ¿no? Es con Nicole y Augusto. Nicole y Augusto haciendo los pasos prohibidos. Nicole y Augusto mostrándose cariñosos. O sea, ahí algo, amigo, amigo, ¿gusto algo tienes en el cuello? ¿Te das cuenta? Lo estamos midiendo desde aquí. Cúbrete. No se dio cuenta, parece. Pero bueno, la cosa es de que estos dos chicos parece que se van para México. Y acá la Nicole le pone para siempre. Para siempre que, para siempre que, no hay para siempre. Todavía no estén, no estén con esas cosas que yo no, yo no estoy creyendo que sea para siempre tampoco. Disfruten su momento, manos. Y el Augusto, ¿no? Le pone ahí un TikTok emocional donde dice de que cuando estuvo mal, ella estaba ahí para apoyarlo. Y le ponen, ¿no? En los comentarios, solo notamos a Augusto por eso ahora, solo queremos verte feliz y disfrutar. Y es claro que diste vuelta a la página y fue lo mejor, entonces el Augusto le pone corazoncito a esta seguidora. Pero después me etiquetaron en varios comentarios que no están muy bonitos tampoco. Puro show, le dicen. Ni besos se han dado en público porque él no la quiere a ella. El Augusto pone signo de interrogación diciendo, ¿qué está pasando? Con todas dice lo mismo. ¿Quiénes todas? Bueno, amigo, podemos hacerte la lista. Bueno, no creo que salir de una relación enseguida y meterte a otra sea algo bueno. Digo que sufres de dependencia emocional o algo parecido. No, ya psicóloga me salió acá a la mana. Y el Augusto le pone signo de interrogación. O sea, solamente encontramos un comentario bonito al que él respondió. Y ahí le reclamaban, ¿no? A gusto, superas respondiendo comentarios así feos. ¿Por qué no respondes a todos nosotros? O sea, a sus fans. Y es cierto, a veces nos centramos bastante solo en los haters. Y la gente que nos suscribe bonito se queda ahí en nada. El amigo Xtvex está triste porque no lo invitaron al TikTok que hizo Boggy, IamFair y Flavia. Y se acuerdan de la chica que él canceló en Juan y le cerró la llamada. Y les dije, ay, ¿qué habría dicho la chica después? Pues me etiquetaron en el video, son los máximos. Acá alguien le pone, todo bien, pero esa no era la manera. Él le siguió la corriente y luego fue y le dijo eso. De verdad no debió hacer eso. O sea, no debió cerrarle la llamada. De golpe, bruscamente. Y acá ella le pone, menos mal que me defiendes, ni idea quién es. ¿Ah? Menos mal que me defiendes, ni idea quién es. Estoy confundida. ¿Cómo que ni idea quién es, pero si entraste al live? Bueno, bueno, bueno. Vamos con los chicos que andan hablando en chileno ahora. ¿Vendrías a Chile? Sí. ¿Por qué imitan tan mal el acento chileno? Lo siento, es que soy ruso. Y hablando, o sea, me cuesta hablar español. Más poner el acento chileno, eso ya es imposible. ¿Cómo lo hago yo? Ya, pues, weón, anda ahí pololeando por ahí, weón. Ya no sé nada más en chileno. Lo único que te enseñé, Fede. Es que lo demás son... Eso. ¿Cómo es? ¿Qué sé? No me preguntes, soy ruso. No, pues, pues, estaba. No me enseñaron nada. Aparte de huevón. Huevón. Huevonía. Andá huevoneando. Huevonía. Andá huevoneando, weón. Ah. Sabéis lo que vi ayer el otro día, weón. Ah. Súper juguete. Y Boggy había anunciado que iba a grabar toda su reacción que tuvo cuando vio a las chicas. Elegimos el nombre del vídeo. Blog. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar el blog? Chicos. El nombre, el nombre. El nombre. ¿Ya estás en directo? Ya terminé. Paul. ¿Qué? Paul. A ver, que estás muy listo. A ver, me lo voy a quitar. ¿Qué va? Métete. Hola, ¿cómo estás? Métete. Elegimos el nombre, bro. ¿De qué se trata? Es un blog que vamos a ver a Fer y a Flavia. Yo y Steven. Están con las chicas, no. Yo había pensado en llamarlo. ¿Cómo? Perdí y fuimos por el pan y nos encontramos a dos chilenos. Y pues sí, sí lo grabó, lo subió a YouTube y una de sus impresiones fue de que las chicas eran un poco chiquitas, o sea, de tamaño. Por ahí. Sí, también pensé. Y yo. La verdad es que yo pensaba que eres más alta, ¿eh? ¡Ya basta! Mira. Muy bien. Yo pensé que Flavia iba a llegar por aquí a Bobby. Sí, yo también. Te lo juro. A ver, ponte, ponte alambre. Pensé por ahí. Y también pensé que el Bobby era más alto, pero yo tenía como unos 70. Mentira. A mí lo único que me llama la atención es... No, tú no. Puta, no te gusta mi... Sí, más alta, ¿quién? ¿Me entiendes? Sí, ¿eh? Mira, mira, mira. Más alta. Sí. Y yo. Ay, no sé, mano, pero es que así somos la mayoría. Chiquitas. Y por ahí dice que en Halloween se va a disfrazar de luces LED. Y así te pegó contra la pared. Y la Flavia le pone, pero, sorry, mucho cringe. Sí, medio fuerte, amigo. Y hablando de fuerte, fuerte estuvo porque ya se dejaron de seguir el Bobby con la Paula Manzanal. Ya no son amics. Ya no más. Y él ya ni siquiera piensa ir para Perú. Pero es que ahora menos Perú no trae buenas vibras. No sé si alguna vez lo pensó, pero la cosa es de que no va más. Ahora, pues, el Bobby llegó a 8 millones y yo les podría traducir eso, pero no porque no estoy hablando la lengua rusa. Se las debo, la verdad. Me imagino que está felicitándolo. Que, que ya nos tenemos que ir, ya nos vamos. Ya nos vamos y volvemos con la segunda parte. En un ratitín. Rapidín. Quédate aquí. Bueno, no, anda, almuerza y vuelve. He he. 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 Gracias por ver el video.